El secretario de Turismo en Michoacán acudió a escuchar al Consejo para el Desarrollo Económico de la Región de Lázaro Cárdenas, CODERLAC, el cual señaló que se debe impulsar este sector. Asimismo, el funcionario dio a conocer inversión que está destinado para los paradores turísticos. La oportunidad de estar en la región de Aquile y de Coahuayana, en los paradores turísticos, en las enramadas, en los lugares, dándome cuenta realmente de lo que hoy se necesita de inversión. Por lo pronto le vamos a poner 5 millones de pesos a lo que es todas las cuestiones de los paradores turísticos, para poder tener de inmediato o cuanto antes módulos de atención al turista y baños dignos para el turista. Estamos impulsando también de allá el que pueda hacerse la ruta de la tortuga, del nivel de la ruta Donbass, una ruta que atraviese los 213 kilómetros de la costa michoacana y que nos permita, con ese pretexto de las especies, las tres que llegan a nuestra costa, poder potenciar, no solamente en Playa Azul, sino en Extapilla, en Colola y en todas las playas michoacanas que afortunadamente tienen esta fortuna, esta posibilidad de tener esta arribazón de las tortugas marinas. Una ruta como tal, donde haya capacitación, donde haya promoción, que es algo que nos hace mucha falta también. Después, ahora nos están comentando de los tortugarios, les comento, los tortugarios de Extapilla y Colola, en convenio con CDI, se van a rescatar los dos tortugarios. La capacitación de los ocho paradores turísticos a Zapote, bueno, en los dos Zapotes, en Colola, en Extapilla, fueron a Bucerías, Palmazola, Manzalera y La Ticla. Ya se aprobó el proyecto de cambio de imagen urbana para Playa Azul, con un millón de pesos. En lugar de darse vuelta hacia Extapa, nos seguimos hacia Playa Azul, pero hay que tener las condiciones para ello. Nos han autorizado ya el proyecto que va a ser de cerca de un millón y medio de pesos para el proyecto del cambio de imagen urbana de Playa Azul. Es un proyecto fundamental que también necesita ya este destino, porque está deteriorado, y hay que decirlo como es. Hay situaciones que desde el 85 incluso hay construcciones que están dañadas, y que es importante que se pueda hacer un proyecto de rescata de imagen urbana de Playa Azul, que ya también se tiene autorizado. Las caravanas turísticas ha tenido la costa siempre un papel preponderante y lo va a seguir teniendo. Al menos realizaremos 30 caravanas de promoción turística en las ciudades de los estados vecinos de Jalisco, de Guanajuato, de Querétaro, de Guerrero, de Colima y por supuesto en el Distrito Federal. Se buscará que esta ciudad sea sede del Congreso Estatal de Turismo. Nos vemos con la subsecretaría. El video, los espectaculares, el Michoacán es por Michoacán para que vengan. La capacitación que sería al sector turístico, igual en ramaderos, que hoteleros, que todo el sector turístico a través de Jalisco Ávila. La infraestructura, les comentaba ahorita, los módulos de servicios turísticos, el proyecto de mejoramiento de imagen urbana de Playa Azul, eso ya se va a hacer también y acabamos de ponerse acuérdida con el presidente municipal. Le va a meter 3 millones de pesos, yo le voy a meter 6 millones de pesos, 9 millones de pesos, para hacer una estrategia de promoción, específicamente, sí, presidente, correcto, solamente de la costa Michoacán. Es un recurso que nunca se había metido específicamente. Queda otra tarea de que revisemos la posibilidad de que sea sede del Congreso Estatal de Turismo de las Arocarnas, que yo no le veo ningún problema, pero la verdad es que sí, la región de Zamora, pues llevaban todo un proyecto. Entonces, por menor de la verdad, tenemos como que compulsarlo. Quien sea, pero que hagamos una lona ahí, que diga, date la oportunidad de listar la costa Michoacán. Es justo donde uno se ve y está, pues se viene para acá, entonces, ¿por qué no hacer eso ya? Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.